¡Largaron el premio Zazagula Spring! Sale decididamente a hacer la volantera por el lado de la pista el 2. Mike Icon va estirando cuerpo de ventaja sobre el 4. Quechua Oro cerca viene corriendo por dentro del 3. Gringa Rica a la cuarta. Vicachelo viene haciendo el 1. Belfast Inc. Más abierta viene corriendo el 7. Leca Maleca cierra la marcha. No lejos. El 5 deseo prohibido. Van en busca llave la señora indicatoria de los 1.000 metros como puntero. El 2 Mike Icon en la volantera. Estira casi 3 largos de ventaja sobre el 3. Gringa Rica a medio cuerpo. Viene corriendo abierto el 4. Quechua Oro. Luego se viene desempeñando por dentro del 1. Belfast Inc. Ya están en el tiro. Derecho final. 600 metros para el disco. Como puntero el 2. Mike Icon en la volantera. En su busca abierta el 3. Gringa Rica más abierta. Viene atropellando el 4. Quechua Oro. En larga atropellado lo viene haciendo. El 7. Leca Maleca por dentro del 5. Deseo prohibido. Descuentan los últimos 300 metros para el disco. Se acorta la distancia hacia el 2. Mike Icon enseña el camino. Y va decididamente. Busca la puntero abierta. El 7. Leca Maleca más abierta el 4. Quechua Oro. Último 120 metros para el disco. Y abierta pasa a comandar la carrera. El 7. Ya corre con el triunfo asegurado. Pocos metros para el disco. Se impone el 7. Leca Maleca. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 2. Mike Icon. La tercera ubicación para el 4. Quechua Oro. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el disco.